Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, hoy traemos un capítulo muy emocionante a todos los que están siguiendo esta serie de el Mundial de Francia 98 con el parche ISPRO 97 de nuestros amigos ISPRO 97 en PES21. Chavales, como sabemos, pasamos la fase de grupos y nos toca un coco, Inglaterra en los octavos de final. Veremos a ver y si pasamos seguiremos con la serie y si nos eliminan empezaremos otro tipo de campeonato retro en el canal, ya veremos. Bueno amigos, suerte Argentina, vamos a por los ingleses, partido emotivo, ya sabéis, sobre todo los que seáis argentinos, sabéis de qué va el tema y tengo que ganar sí o sí. Suscríbete al canal, reventa el like, comenzamos, octavos de final Mundial de Francia, vamos. Y nada amigos, partidazo del Mundial de Francia 98 entre Inglaterra y Argentina. Partido brutal con este parche espectacular llamado ISPRO 97, para mí el mejor parche que ahora mismo retro para tu PES21. Brutal Argentina de Ayala, Monoburgo, Batistuta, Ortega y compañía, contra la Inglaterra de Alan Shider, Alan y compañía. Partidazo en Francia, ahí estamos en el césped, suenan los himnos referente de los dos selecciones. ¡A Argentina! De pie señores, con ustedes el himno nacional argentino. Y ahora al himno de Inglaterra. Fowler, McManaman, Shearer, Skullman. ¡Qué equipas! Empieza el partido, chavales. Partidazo en el Mundial de Francia. Vamos a ver las alineaciones. Fowler, McManaman, Shearer, Skullines, Bersley, Winterboom, Adam Southgate, Gary Neyble y Calamity James. Y en Argentina, con el Monoburgo, Sanetti Ayala, Pochettino, Chamot, Redondo, Sebastián Berón, Simeone, Batistuta, Claudio López y Burrito Ortega. Va a empezar los octavos de final. Un partido que tiene más que un partido de fútbol, ya sabéis. Y vamos a ir por los ingleses. Vamos a Argentina. ¡Empieza el partido! La tiene Inglaterra. ¡Vamos! ¡Oh! Bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos contra los ingleses! ¡Qué bien está jugando Argentina! Hay que ganarlos. Hay que ir a muerte por el Diego, compañía. Por las Malvinas. ¡Vámonos! Por los chicos. Bien, tranquilos, Sanetti. Se la saca de encima. Bien. Ojo que tiene Inglaterra un gran equipo, ¿eh? Vamos. Bien, fuera. No nos complicamos la vida, ¿eh? No nos complicamos la vida. Sacar a Inglaterra de banda. Ya son octavos de final, ¿eh, amigos? No son fases de grupos. El Monoburgos. Abajo, siempre al piso. El Capi Ayala. Sanetti. Oh, Sanetti equivocaste. El del Inter. El ex de Newells. Uf, bien. Burro. Claudio. Bati. ¡Qué bien! ¿Cómo juega el equipo? ¡Pégale! ¡Sí me une! ¡Pégale, sí me une! ¡Sí! Corner para Argentina. Vamos. ¡Qué bien! ¡Birún! Hay que pegarle, hay que pegarle, amigos. ¡Ojo! ¡Bien, Pochettino! Ayala. Bien, Ayala. Verón. Fernando. ¡Oh, de taco! En estilo Trafford. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡La tuvo el guapo! ¡La tiene Inglaterra! ¡Uf! ¡Bueno, se tuvo feo, pero no fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. ¡La tiene Inglaterra! ¡Mira tuya! Estamos jugando en Leyenda, eh, por si me preguntáis. Que son muy piratas. ¡Vamos! ¡Vamos! Sanetti. ¡Bien! ¡Bien! ¡Falta! ¡Bi! ¡Falta, Arby! No pica en nada. Bien. Sanetti. ¡Uh! ¡Ojo a la contra! Bien, al piso. Ojo se llama Fowler. Rudy Fowler. El de Liverpool. ¡Uh, para! ¿Dónde el mono? ¡Para dónde el mono! Primero acercamiento de Inglaterra. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! ¡Está gritando ahora el equipo inglés! ¡Uf! Bien mono. Diego. Ortega. Hola burro. Bien burro. Bati. 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 ¡Bati gol! ¡Lo ha fallado! Lo que ha fallado Bati. Chuta, tío. No puede fallar eso, Bati. Empieza la segunda parte. No puede fallar Bati gol, tío. Estamos octavo de final del mundial, tío. Bueno. Si de fútbol. Seguimos con la presión agresiva. La agarra. Vámonos. El coraje. Winterboom. Oh, 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 Buchenino. Bien. Se amó. No me equivoqué para que ellos. ¡Uf! El mono burro salvando a Argentina en estos momentos. El mono salvando a Argentina. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperación. Bien. ¡Vámonos! ¡Busca al burro! ¡A lo burrito! ¡A lo burrito! ¡A lo burro! ¡No me di... ¡Qué bien! ¡Mam burro! ¡No! ¡Qué bien la presión! Presión estás pérdida. Presión estás pérdida. Pero ojito que como te cojas la contra de Inglaterra vas a flipar. ¡Bien! Cuánta cuerpo. Bien. 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 Tranquilo burro. ¡Uh! Se la vuelve. Se lo está complicando, ¿eh? Vamos a hacer cambios, vamos a hacer cambios, ¿eh? Vamos a hacer cambios. Venga, vamos. Simeone. Bien. Fueron algo. Chávez. ¡Oh, oh! Ojito que entra a Ferdinand por Schiller. Ahora, gente de Inglaterra busca un jugador alto. Lo sabemos. Para mandarle balones a la olla. Y con un gol que te dejen eliminar. Ese es el problema. De los... ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos. ¡Bien! Tenemos jugadores de calidad. Vamos a jugar al toque, tío. ¡Uf! 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 ¡Uy, para meterme el gol en propia puerta, chavales! ¡Uf! Sigue metiendo, sigue metiendo, ¿eh? ¡Uy, uy, la tuvo a Inglaterra! ¡Me he cagado con las patadas! Bueno, vulgo arriba. No te complique. Y menos en el 72. ¡Baticol! ¿Cómo la baja con el pecho? ¡Bati! ¡Eh! ¡Tarquita, Erbi! ¡Que la revinta la pierna al Kili! Verón. Verón, ponla. Muy lejos, ¿eh? ¡Uf! Está muy lejos. Para Verón, muy lejos. Fuera, no podemos permitirnos fallos. No podemos permitirnos fallos ahora. ¡Fallos no! ¡Ojo! ¡Uf! El mono otra vez salvando. ¡Galati gol! Estuya Bati. Estuya Bati, lo sé. Lo sé, Bati, bien. Aguanta, Bati. Aguanta, Bati. Allo a ti. Allo a ti. Allo a ti. ¡Penalti, eh! ¡Penalti! 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 ¡Uf! Necesitamos un zurdo. Un zurdo. Surdo. Y esto va a ti toda vez. ¡Jugaban se llama! ¡Pícale! ¡No! ¡No! Tenía que hacerla. Tenía que hacerla. Tenía que hacerla. Tenía que hacerla. ¡Hallala, tío! Aguanta. Venga, Argentina. Vamos, cojones. ¡Vamos! Bien. Vamos. Vamos. Vamos, Ortega. Burro. Burro. ¡Eh! ¡Qué bien! Se hemos reventado. Pues lo llamó. Joder. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Tranquilo. Portero. Acá, chavales. Ojo. 90 minutos parejos. Tiempo extra. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Se va la prórroga a los octavos de final. Madre mía, Argentina. No puedo quitar a Baticol, tío. Verón. En el final del segundo tiempo. En el cine. En el cine. Metemos. Vamos a dejar que les paré. Venga, vamos. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Mira, carajo. No. No. Uf, el mono, Burgos. Pero así llegamos a los penaltis. Pero no decíamos a los penaltis. En ese modo, ya. Ojo, fuera, ¿eh? Fuera. Arriba, mono. Arriba, buscada, Bati. Bati. Ingaterra, toque. Ingaterra, toque. Al primer toque de día. Uf. Uf. Sufriendo Argentina. Parece como que nos han querido dejar jugar la primera. Uf. Bien. Vamos. Vamos, Maldanito. Está fresco. Vamos, Hernán. ¡Ruba ahí! Bien, adelantándonos siempre. Bien. Ay, no me he equivocado. Oh, no. Sigue. Se le va, se le va, se le va bien. Me he cagado todo. Arriba el mono. Pa' ti. ¿Qué has hecho? La primera parte, ya. Nos vemos los penaltis. Nos vemos los penaltis. Venga, Argentina, tío. Tenemos que ir a por todas. Venga. Kili. Qué bien, Kili. Cómo no se mueve la defensa de Inglaterra, tío. Es una roca. Venga. Nada. ¡Mono! Joder. Salvándonos la vida el mono Burgos. No me lo puedo creer, tío. No puede ser, tío. No puede ser. No me lo puedo creer, tío. Argentina se mueve mejor que ellos, tío. Uf. La he visto dentro, eh. Fuera de ellos, fuera de ellos, fuera de ellos, fuera de ellos. Sale, 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 brota. No hagas esa mierda, tío. Se la saca de encima. Bien. Vámonos. Una chance más para romper el empate. Puede que haya sido la última. Y levanta la pelota. No. Penaltis, tío. Y se termina empatado. El mono Burgos, tío. El mono Burgos. De los doce pasos. Elogiable la entrega, la intensidad con la que jugaron el alargue. No dejaron de buscar el triunfo hasta el último segundo. Por si faltaban emociones. Aguanten, corazones, aguanten. ¿A dónde vas? Quédate allí. No te muevas porque se vienen los penales. McManaman, primer tiro. Venga el mono. Venga el mono por tu madre. Marcar el primer penale. No. Venga Hernán. Por favor. No, tío. Buah, no lo para nadie, tío. ¡Vamos, Argentina! Bien pateado. Bien pateado. Inglaterra. Puede tirar la ventaja. Dos goles. ¡Mono! 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 Ahora la diferencia es de dos Argentina tiene que convertir O se termina el partido ¡Vamos! Tenemos que parar uno, por favor, mono Parará por tu madre ¡Vamos! ¡Venga, Sensi, no falle, por favor, no me falle! ¡Vamos! ¡Hay que pararla, hay que pararla, mono! ¡Hay que pararla, mono! ¡Hay que pararla, mono! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, Arquero, Arquero, Arquero! ¡Magnífico Diego Latorre! ¡La figura de Canchas, Arquero! ¡Vamos, Redondo, por favor! ¡Vamos, Monoburgos! Chavales, nos vemos en la siguiente ronda Con la regindina Vamos a ver, vamos a ver quién nos toca ¿Quién nos toca? ¿Quién nos toca los cuartos de final? ¿Quién nos ha tocado los cuartos de final? Piensa, piensa, venga Próximo partido ¡Holanda! De David Gliber y compañía La naranja mecánica Chavales, nos vemos en el próximo capítulo Brillante capítulo Con el Monoburgos ¡Nos vemos! Primero Chavales Todos-' Europa ¡Nos vemos en el próximo capítulo ¡Que en el próximo capítulo 2! Ir ¡Nos vemos en el próximo capítulo 2! ¡Nos vemos en el próximo capítulo 2! ¡No!